Jarra con pico de cerámica de Camares, hacia el 1850 a 1675 a.C. Cerámica. La cerámica de Camares debe su nombre a la Cueva de Camares, en la vertiente sur del monte Ida, Creta, uno de los santuarios rurales minoicos más importante y el lugar donde se identificó por primera vez en 1890. Esta cerámica apareció en Creta a medida que surgieron los núcleos palaciales y evolucionó con ellos en el transcurso del bronce medio. Se han hallado grandes cantidades en nosos y festos, aunque es rara fuera de los palacios, donde suele aparecer en contextos rituales. Las élites minoicas se servían de los banquetes ritualizados, el consumo colectivo de bebidas y otros eventos públicos para elevar su posición social. La cerámica de Camares era un producto elitista y habría desempeñado un papel importante en la consecución de sus ambiciones. Caracterizada por una compleja decoración en rojo, blanco, amarillo o naranja sobre fondo oscuro, sus llamativos diseños pretendían captar la atención hacia su propietario y su uso confería estatus. El acceso a un suministro limitado o incluso el control de su fabricación, como podría haber sido el caso en nosos y festos, habrían supuesto también una ventaja. La cerámica de Camares de estilo clásico, al que pertenece esta jarra, es la que muestra una mayor paleta cromática y más variedad de motivos en las combinaciones más complejas.